Grábate esto. Las conductas que tú premias en una persona se repitan. ¿Listo? Es lo único que necesitas para entender todo este video. Bien, vamos allá. Vamos a ver cómo un, sólo un, simple gesto diferente puede enseñarle a tu pareja a valorarte, a cuidarte, a extrañarte, a tratarte bien, a pensar en ti. Y de hecho, cómo ese simple gesto va a darle dirección a tus relaciones. Va a hacer que tus relaciones sean exitosas y no se vayan al caño. Sólo un simple gesto. Bien, vamos allá. Primero vamos a empezar con anoté sinergia. ¿Qué es la sinergia? Cuando tú llevas una buena relación con una persona, con tu pareja, pues ambos se cuidan, ambos aportan valor al otro, ambos hacen sentir bien al otro, ambos dan cariño, atenciones, ambos son correspondidos. Y cuando tienes esto, maravilloso, esto es lo ideal. Hacia allá es a donde tenemos que llegar. Ahora pregunta. ¿Ya estás ahí? ¿Tu relación es esa? Así es como, ¿cómo vas? ¿Ya estás ahí? Si, sí, pues felicidad es maravilloso. La gran cantidad de relaciones, la gran mayoría de la gente no logra eso. Por muchos errores que aprenderás aquí. Ahora, si no tienes esa sinergia, si esa persona, pues no está construyendo contigo, o si esa persona de repente empieza a faltarte, empieza a ausentarse, empieza a desatenderse, empieza a tratarte diferente a como antes te trataba, entonces no tienes esa sinergia. Pero te voy a decir algo. Te voy a decir qué error cometes. Y comete mucha gente. ¿Qué haces cuando tu pareja empieza a faltarte? ¿Cuándo ya no es tan atenta como siempre? ¿Cuándo ya no te busca como siempre? ¿Cuándo ya no está tan al pendiente de ti como siempre? ¿Qué haces? Pues lo que haces es que sientes esa ausencia. La extrañas. La valoras. Tienes ganas de verla. Recuerdas las cosas maravillosas que tiene. Sientes interés, atracción, renovados por esa persona. Sientes que la estás perdiendo. Tienes miedo de perderla. Y entonces intentas hacer algo para no perderla. ¿Qué haces? Quizás, por ejemplo, pues la buscas más, eres más lindo, más linda, más expresivo, más, ay, es que te quiero, es que te extraño, es que te necesito, es que ya quiero verte, y un montón de cosas. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿En serio? ¿Te has parado a pensar? ¿Qué es lo que logras cuando actúas así? ¿Cuándo sientes el miedo de que vas a perder a una persona y actúas por impulso? ¿Te das cuenta de lo que pasa? Estás premiando una conducta en tu pareja. Esa persona se aleja y tú la buscas. Esa persona te desatiende y tú la atiendes el doble. Esa persona deja de valorarte y tratarte como antes y tú le das todavía más atenciones y buenos tratos y demás. ¿De verdad te das cuenta de lo que eso significa? Le estás enseñando a tu pareja a desatenderte, a no valorarte, a alejarse. Le estás diciendo, pues mira, cuando tú te vas, yo te premio de que te vas persiguiéndote. Yo voy tras de ti. ¿Qué va a aprender tu pareja? Claro, a abandonarte, a dejarte, a desatenderte, a un montón de cosas que tú no quieres. Y eso ya está mal. Eso ya es terriblemente malo para cualquier relación. Es malo para ti. De hecho, es malo para tu pareja. Pero esto no es lo más malo que puede pasar. Lo que viene es todavía peor. Y ni siquiera es el tema principal de este video. Y es... Cuando tú premias conductas negativas de tu pareja, cuando ella te desatiende y tú la atiendes más y te enamoras más y lo que tú quieras, su psicología inconsciente, su mente inconsciente, le va a tratar de dar sentido a lo que está pasando. Ojo, repito, esto no es consciente. Quizás esa persona de verdad no lo piense de esa forma. Es mucho más inconsciente. Pero el hecho de que sea inconsciente no hace que no pase. Claro que pasa. Te voy a decir qué pasa. Su mente inconsciente se lo trata de explicar. ¿Por qué cuando yo me alejo? ¿Por qué cuando yo soy desatento? ¿Por qué cuando yo ya no estoy tratando bien a mi pareja? ¿Por qué ella se aferra y me persigue? ¿Por qué me busca más? ¿Por qué es tan linda? ¿Sabes qué es lo que le dice su mente? Su mente le trata de dar sentido. Y hay dos opciones. O la combinación de las dos. O las dos totalmente. Y es, oye, pues quizás yo debo ser extremadamente valioso porque mira, me voy y me persiguen. O diablos, yo soy muy valioso. O lo contrario. Yo me voy y ella me persigue. Debe ser poco valiosa. Ahora. ¿Tú crees que tú lograrías sentir atracción, respeto, amor, lo que sea, deseo hacia una persona que ves poco valiosa? Claro que no. La atracción, la seducción, el deseo, el extrañar, valorar a alguien, etc. se alimenta de cuán valiosa la vemos. Esa es la gasolina. Ese es el alimento de la atracción. Si no hay eso, si esa persona no te ve valiosa, pues ya puedes si quieres rogar y y hacerte una limpia y hacer brujería y hacer lo que sea y lo que tú quieras. Y no vas a conseguir absolutamente nada. Es como si estuvieras deshidratado. Y, pues no sé, volteas un santito de cabeza para no sentirte deshidratado. No, pues toma agua. Entonces, ese es todavía peor, pero ni siquiera es el tema principal de este video. Bien. ¿Qué harás? ¿Qué harás si tu pareja empieza a alejarse, a ausentarse, a faltar, a desatenderte, a ser diferente a la persona que tú conociste? ¿Tú qué harás? Bien. Primer punto. Mágico, casi mágico. Si tú estuvieses enfocado, enfocada en ti mismo, en ti misma, en tus proyectos, en lo que tú quieres, en tus problemas, en lo que tú debes resolver, en lo que tú quieres salir adelante, en tu propia vida social, en tu familia, en tus ambiciones, si estuvieses verdaderamente enfocado en ti, pues quizás tu pareja se ausenta un rato, un tiempo, no sé, y tú quizás ni siquiera te darías cuenta. Y mucha de la magia se haría sola, sin que tú te des cuenta. Por eso es bien importante saber qué es lo que está pasando. Sí que aprendamos a todo eso de trabajar en ti mismo, que suena cliché y que suena aburrido, pero que aprendamos por qué hacerlo cambia muchas cosas. ¿Qué cosas cambian? ¿Cómo funciona? ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Qué mensaje está recibiendo esa persona? Y demás. Pero a veces lo primero, a ti cualquier conducta de tu pareja debería tomándote, debería tomarte enfocado en ti. Tú siempre deberías estar enfocado en ti, y no para ella, no para atraerla a ella, sino porque es lo que tú necesitas, es tu propia misión de vida. Lo haces para hacerte feliz a ti, para vivir en esta vida lo que tú quieres vivir, para lograr las habilidades, el conocimiento, las experiencias que tú necesitas para tú sentirte orgulloso de ti, completo y satisfecho contigo. Para eso. Pero bueno, segundo punto. Anoté. Aprende a dar. Puede que sea difícil, pero aprende a dar espacio. Aprende a dar espacio. Aprende a entender que la gente necesita su espacio. Que no todo el tiempo estarán pensando en ti, que no todo el tiempo estarán llenándote de atenciones. Aprende a dar espacio. Tú también necesitas espacio. De hecho, una clave para que cualquier relación de verdad funcione, es que tú sigas construyéndote, y esa persona siga construyéndose. Y si ambas al unirse, al estar juntas, lograran construir más juntas que lo que construiría cada una por separado, perfecto. Esa es la sinergia. Ese es alimento, combustible. No, ese es mucho más que combustible para las relaciones. Mucho más. Entonces sí, aprende a dar espacio. Aprende a no sentirte angustiado. Si tu pareja se ausenta un poco, tiene que hacerlo. Está dedicada también a ella misma. Bueno, debería. Ojalá. Tercer punto. Bien importante. Si esa persona empieza a alejarse, ¿qué haces? La dejas. No haces absolutamente nada. La dejas. Y si se sigue alejando, ¿qué haces? La sigues dejando. Y si se sigue alejando, la sigues dejando alejarse. Se podría ir hasta el otro lado del mundo y tú no harías perdona, y tú no harías absolutamente nada. Se podría ir a la luna, a Marte, y tú no harías absolutamente nada. Si una persona se aleja, la dejas. Ahora, apunte aquí, pregunta. ¿Se irá? ¿Crees que se va a ir? Si dejas que tus miedos te aconsejen, tu ansiedad, si dejas que te aconsejen, vas a pensar que sí se va a ir. Vas a querer ir por ella. Y ya habrás fallado en lo que vamos a ver. Te diré algo. No se va a ir. Porque las personas no se alejan de gente tan inteligente como tú estás actuando. porque también su psicología inconsciente se lo va a explicar. Oye, me estoy alejando y no viene por mí. Quizás no soy tan valioso como para que alguien me ruegue. Quizás esa persona es demasiado valiosa. Mejor vuelvo. No se va a ir. Va a volver. Va a volver porque extrañó que no le extrañaras. Va a volver porque su ausencia se convirtió en tu ausencia y empezó a valorarte a ti, a extrañarte a ti, a pensarte a ti, a tener ganas de sorprenderte de alguna forma, de volver a verte sonreír, de tratarte bien, de decirte que te quiere, de escuchar que tú le quieres, de escuchar que le correspondes. No se va a ir. Va a volver pronto. Y de hecho, como ya dije, con muy buena actitud. ¿Y qué hiciste? De hecho, no hiciste mucho. Una de las máximas de mi curso, mi libro Enamora a su mente es muchas veces es muy inteligente no hacer nada. Tienes que saber cuándo, tienes que hacerlo con mucha inteligencia, pero es muy inteligente muchas veces no hacer nada. Bien, seguimos. Ah, ¿se irá? No, no se irá. Va a volver y va a volver con buena actitud. Y vamos a la siguiente parte. Lección para ti. Anote. Todo lo bueno que tú tengas hacia alguien, tus buenos gestos, tu amor, tu cariño, tus atenciones, tus buenos detalles, todo lo que tengas hacia esa persona, date. Date. De verdad, date. Me parece muy tonta la gente que se guarda lo que sienten, que no expresan lo que sienten, que no expresan cariño, que no tienen gestos bonitos. Tu pareja es tu equipo. No tiene sentido. No es tu adversario, no es tu enemigo. Bien, date. Todo lo que tengas bueno hacia tu pareja, date. Pero hazlo con inteligencia. No lo hagas en el momento donde le estás enseñando a esa persona que cuando se va o cuando empieza a faltar o cuando empieza a menospreciarte de alguna forma, no lo hagas dándole la lección de que la vas a perseguir y de que a ella le convendría alejarse. No le enseñes eso. Hazlo con inteligencia. Hazlo en el momento en el que sepas que vas a formar una buena sinergia. Hazlo en el momento en que tú sepas que tu mensaje para esa persona es todo esto que hago por ti. Mis atenciones, mi cariño, lo lindo, lo linda que soy contigo es claro que sí, porque te quiero, porque lo siento desde el corazón, lo siento en el fondo del corazón, por eso hago esto por ti. Y es súper importante y además por la relación que tenemos, por cómo tú eres conmigo, por cómo tú me tratas a mí, porque esto que tenemos es mutuo, porque lo construimos los dos, porque lo estamos alimentando los dos. Si eso no pasara, yo no haría estas cosas por ti, porque yo no alimentaría el tipo de relación que yo no quiero. ¿Te das cuenta? Siguiente. Anoté nuevamente, haz lo que te nace por alguien, haz lo que te nace, no te preocupes por ello, pero siempre hazlo con inteligencia. Anoté una pregunta, entonces actuarás, actuarás siempre así. No, claro que no. Ahora, en este justo instante, si esto te está pasando, tú solo estás dándole una dirección a tu relación, como que se quería salir y se iba a caer y se iba a romper, y si quieres tu relación y quieres a esa persona y te importa a esa persona tanto como te importas tú, pues la cuidas de que no se caiga, de que no se rompe, la regresas al camino, se estaba torciendo, bueno, la interesas, se estaba transformando en algo que no quieres, bueno, lo comunicas, corriges eso, entonces no, no siempre actuarás así, de hecho, anoté, cuando haya sinergia de lo que hablábamos al principio, tú ni siquiera vas a pensar en esto, ni siquiera vas a pensar en si premias una conducta, no, de verdad, únicamente lo que harás es actuar de buena fe, te apoyo, eres mi pareja, construimos juntos, creo en ti, confío en ti, quiero lo mejor para ti, quiero lo mejor para mí, me construyo a mí, quiero que te construyas a ti, esto solo lo haces en el momento en el que tienes que darle una dirección a tu relación, en el que tienes que corregir, y lo tienes que hacer, de hecho, si cuidas, si cuidas, y si quieres tu relación, mucha gente no lo hace porque no les gustan los conflictos, y está bien, yo creo que está perfecto que a la gente no le gusten los conflictos, pero los conflictos tienen que darse con las personas que amas, que quieres, que son importantes para ti y tu vida, y que tienen un impacto en tu vida, porque necesitas resolver eso que está sucediendo, eso es una mejor muestra de amor a tu relación, no dejar que se rompa, ya casi vamos a cerrar, anoté, si actúas por impulso, tu relación va a fallar, te lo garantizo, ¿qué habrías hecho aquí al principio? tu pareja empieza a faltarte, tú la extrañas, sientes su ausencia, sientes que la vas a perder, te da miedo perderla, y entonces tratas de recuperarla o no perderla atendiéndola y enseñándole que es bueno para ella que se vaya porque tú la premias cuando se va, si tú actúas por impulso, sin conocimiento, sin saber lo que estás haciendo, tus relaciones van a fallar, siempre van a fallar, te lo garantizo que van a fallar, no porque esa persona sea mala o porque tú seas mala, sino porque las relaciones se deben cuidar con muchísima inteligencia, anoté, si actúas con inteligencia, si de verdad actúas con conocimiento, sabiendo lo que estás haciendo, sabiendo lo que estás construyendo, sabiendo cómo resolver lo que se necesita resolver, cómo alimentar tu relación, pues construyes, te construyes a ti y a esa persona y no hay o hay muy pocas cosas tan felices y tan gratificantes como construirte junto a la persona que amas o junto a la persona con la que apenas estás empezando, un noviazgo, una relación, lo que sea, bien, pues muchísimo éxito, muchísima inteligencia, tocamos sólo uno de podrían ser muchísimos puntos, si te interesan estos temas, si quieres todo o lo más importante o lo que ni siquiera puedo decir en video, checa, enamora su mente, mi libro, también mi libro, ah mira, aquí está, ay, si lo muevo puedo tirar alguna cosa, entonces, bueno, chécalo si quieres, enamora su mente, aquí está, y, también inscríbete a los cursos si quieres o si quieres hablar conmigo, checa mi página enixparadise.com, te deseo muchísimo éxito, bye bye, arde.